Hoy es un día muy importante para la electrificación en Ecuador. Un futuro que comienza aquí, en el puerto de Manta. Acaba de llegar la SUV para quienes buscan lo extraordinario. Equinox EV. Este modelo será parte de nuestro portafolio de vehículos 100% eléctricos. Una SUV con características en seguridad. Conectividad y autonomía. La nueva Equinox EV te impresionará a ti y a tu familia. Así como a los clientes más exigentes. Sé de los primeros en conocerla.